Y hubo un pedido desde Intendencia si podíamos prestar la oficina para que atiendan al público y por supuesto, cómo no vamos a prestar las instalaciones. Bueno, pero te llevo a lo tuyo. Hablamos de proyecto de reconversión de Nueva Luminaria de San Antonio. Sabemos que se está charlando con los proveedores y recientemente tuvimos la posibilidad de estar presente. En el caso puntual de calle Belgrano, entre Ramos Mejía y 6 de enero ya se ha hecho una prueba con la posible luminaria que podría adquirirse. Claro, por el sistema de leasing hay dos proveedores ahí en Compulsa. Lo que nos toca a la Secretaría es definir la parte técnica. Y bueno, era fundamental que prueben las luminarias. Y bueno, recibimos cuatro luminarias, tres de 100 watts y una de 50. La de 100 watts es para la calle Belgrano y o San Martín y las de 50 watts son para las calles internas. Recibimos tres de 100, una de 50 y bueno, se instalaron una sobre Ramos Mejía y tres sobre calle Belgrano que la instaló alumbrado público. Es decir que estas luminarias son, apruebe vamos a decir así, se ha hecho una medición. Bueno, simplemente con mirar y pasar uno ya nota los cambios. Sí, hay varias cuestiones técnicas, pero una es justamente medir la intensidad lumínica y bueno, digamos, en un muestreo que se realizó, da que la capacidad lumínica de las luminarias que están instaladas actualmente tiene un rendimiento de tres veces las luminarias anteriores, digamos, las de sodio. Hay que tener en cuenta que las luminarias que están instaladas pueden tener una pérdida de intensidad lumínica por envejecimiento. De igual manera, bueno, las mediciones fueron muy interesantes. Mario, y también se sumó un nuevo proveedor que vino, trajo nuevos elementos, también hay que observar y mirar estos elementos que llegan. Sí, ahí nos trajo una lámpara de muestra que se la llevó de vuelta, pero el lunes, martes, llegan cuatro equipos más que serán instalados para que podamos observar y realizar mediciones a ver cuál es la que realmente tiene buen rendimiento. De todas maneras, sin ninguna duda, uno está mirando los cambios que se producen con estas nuevas luminarias de última generación, diríamos. Sí, las luminarias LED salen, en este caso, por los precios que se están manejando, tienen un costo del doble de las luminarias convencionales, pero tienen un ahorro energético de menos de la mitad. O sea, de 250 watts pasamos a 100, de 150 watts pasamos a 50, en ese caso, tres veces menos. Bueno, y lo otro, que tienen un mejor rendimiento lumínico, que es lo que te decía que hicimos las mediciones, rendimos los looks que emitían y que se observaban, y bueno, que eso sería la percepción del ojo, y da hasta tres veces. Y otra cuestión es la calidad en que se ve con este tipo de luminarias. Hay una cuestión con el ojo que es como si se viera en HD. Y después, bueno, estas particulares luminarias que se instalaron, tienen muy buena difusión de las, y vos fijate que la fachada de los domicilios, que no están tapadas por árboles, obviamente, están más iluminadas. O sea, que le da una seguridad general interesante. Bien, es un proyecto todavía, falta concretarse, Mario. Entonces, estamos recién casi 18 días del mes de enero. ¿Esto se concretará qué fecha estimativa? Mirá, no te puedo dar fecha. El leasing es algo que viene hace tiempo, ya lo están trabajando, a mí me tocó únicamente la parte técnica esta de ahora. Y bueno, estamos a la firma del contrato, será en los próximos días, eso depende del Banco Nación. Y bueno, ni bien esté firmado el contrato, calculo que empezaremos ya a pedir al proveedor que gane la compulsa, las luminarias, y se empezarán a instalar. Bien, esto con el tema luminaria. ¿Te llevo a lo que es polideportivo, un trabajo que urge en necesidad? Hay que llegar hasta el otro fin de semana, allá con la fiesta del golfo. Sabemos que toda la mirada y el trabajo está puesto dentro del trabajo que se está desrealizando. Claro, la secretaría ahí, digamos, es como que a partir de que hubo secretario, fuimos y ya habían arrancado desde planificación las tareas preliminares. Bueno, ahora estamos trabajando en conjunto con planificación, con Guillermo Mach, con Nadina Gutiérrez, con Ito Andrioli, bueno, y su técnica Montenegro, trabajando con el equipo técnico acá, la secretaría en conjunto, para tratar de llegar con todas las obras. La verdad, bastante ambicioso fue la tarea. Sí, porque por los tiempos y por las cuestiones administrativas del municipio, bueno, se hizo bastante. Estaban cambios de tablas de escenario total, parcial de la canchita de fútbol, reconversión de luminarias para que... Eso te iba a consultar, el fuerte tuyo y la luminaria siempre, ¿cómo está? La parte eléctrica, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahí se va a reconvertir lo que ya está, se le va a dar más potencia para que tenga mejor, se le va a direccionar un poquito mejor las luminarias, después vamos a ver si llegamos para el techo también y a la vueltita perimetral reforzar algunas. Digo porque por los tiempos y los montos hay que... Y después, bueno, se cambió, se pintó todo adentro, se está pintando afuera. Una cosa que surgió ahora que, bueno, hay varias filtraciones por la lluvia y como hay pronóstico de lluvia, salimos corriendo a ver de pintar, aunque sea una parte, para poder cubrir una parte, no todo el techo, porque no nos dan los montos para poder hacerlo. Y, bueno, vamos a pintar una parte del techo para que no se filtre, se renovó el tablero eléctrico. Yo te iba a consultar, ¿cómo están los sistemas eléctricos que están puestos dentro del polideportivo? Vos que lo estuviste mirando, observando, hay que recordar que esa obra ya tiene alrededor de 15 años, 20. Sí, sí. Lo que se está haciendo es renormalizando, vamos a decirlo. Así. Poniéndolo bajo norma. Y hay cuestiones que van a quedar, las canalizaciones y los cableados internos del polideportivo en general, va a quedar lo existente porque no nos daban los tiempos para... y los montos para poder cambiarlo todo. Sí se cambian los tableros y el tema de iluminación. Siempre dando seguridad eléctrica. En eso, bueno, quédate tranquilo que eso va a estar. Y bueno, los camarines, sí, ahí sí le hace todo pintura. También se va a hacer el tema del arreglo del agua, se le va a poner un termotanque eléctrico para que se puedan bañar los artistas. Bueno, la verdad que bastante trabajo, mucho trabajo del equipo técnico de la Secretaría, mucho trabajo. Trabajo, fuera de hora, yendo permanentemente, los proveedores trabajando bastante de manera acelerada. Y bueno, y la colaboración fundamental tanto de planificación del arquitecto de Montenegro y bueno, Guillermo Mach y Nadina Gutiérrez, ¿no? Todo el tiempo. Diremos un trabajo a contrarreloj que se tiene que llevar para la próxima semana. Lo más fuerte, ¿cuál sería, observando de afuera, lo que faltaría ahí? No, la pintura del techo. La pintura. Y después son detalles, ¿viste? Estamos con todos los detalles corriendo, pero vamos a llegar. Bien, Mario, en cuanto al tema de San Antonio, en cuanto a bacheo se terminó, medianamente se dio respuesta a algunas arterias que habían tenido inconvenientes producto de altas temperaturas donde el pavimento había cedido. Sí, en esos lugares se pudo arreglar de manera rápida. Ahí, bueno, el personal técnico evaluó que era muy peligroso lo que estaba sucediendo y bueno, tomamos la decisión de resolverlo. Sé que quedan muchos lugares para resolver. Bueno, ahí está Jorge Ugalde a cargo de la Secretaría de Vialidad, de la Dirección de Vialidad que está, bueno, permanentemente viendo las calles y todo y bueno, esperemos que planificadamente a partir de marzo podamos abordar todas las arterias de San Antonio. Bien, ¿qué otra obra se está haciendo municipal en estos días? Mario, aparte del polideportivo, ¿todo allí está? No, lo que nos está quedando es ir al puerto para ver el tema del puerto que se viene la fiesta. ¿El polideportivo? Claro, bueno, estuve con la delegada reunido la semana pasada o antepasada y quedamos que íbamos a viajar, vamos a ir mañana, vamos a hacer una recorrida a ver los requerimientos que tienen y lo otro que estamos con el natatorio. Ya hubo personal técnico, fue una de las chicas que Daniela Antual que es la maestra mayor de obra, estuvimos con el encargado y con Mauro que es la parte de los guardavidas, estuvimos viendo bien fundamentalmente el tema pileta y después todo el resto de las obras, ¿no? Sí, nosotros el año pasado, ya cerrando el año, la demanda era quizás una mano de pintura sobre los costados, es un natatorio nuevo, ¿no? Pero son detalles que tenía, pintura principalmente en cuanto a otra anomalía que se observó. Sí, el tema del natatorio, digamos la pileta propiamente dicha, hay un problema con la pintura que trajo aparejado un inconveniente con los filtros, entonces, bueno, hay que, estamos contra reloj también por el tema de cuando habilitan de vuelta la pileta y, bueno, estamos con los proveedores viendo a ver y la parte técnica haciendo las especificaciones para ver a ver cuáles son los montos de obra, para ver cuál es la canalización que se le da administrativa. y, bueno,